y y y y y y nomás adentro comiendo y adentro y aquí aparece morro pero y 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 luego la maricruz ahí anda o se fue con el mic o sí también nos lo deja o y y y y también y y y y luego y luego si ya está más gordilla la esta la maris y 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 luego ya se duerme temprano horacito en eso noche en junio y y y y y y y o no es que yo creo como ya gasta energía soñiz o sea que se va al kinder y todo no voy a acá dice el meño que a veces en la madrugada andaba despierto tiene la gente no voy ya va a bañar la vida está lavando los trastes a y luego no ha sido así contigo e e e no 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 si 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 no lo se ve o esta bien o esta bien o sea que no diga nada mejor si anda enojada ay ya sabe ya no le habla eh 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 y no hace ella eh 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 si lo que le gusta a ella eh 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 si si también las otras si le gusta eh o así el saldo de pollo también eh de de que coma de que coma de que coma si si pues aquí yo costa un pan un pancito con jalea de pie eh 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 si les debe de rogar uno eh o buscarle o sea lo que le gusta a él le da si 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 por de todas maneras la verdurita da por si eh si yo también ayer les hice les hice picadito eh esta vez les gusta mucho y ahora les hice un filete empanizado un filete empanizado eh y también se lo comen eh dice la Evelyn cuando llegó de la escuela dice ay mami y se huele a pescado eh eh esta conoce el olor una dos mes c c y c Gracias.